¿Qué opinas en general del sexenio que tuvo López Obrador? Es que pues también depende a quién le preguntes, ¿no? Hay mucha gente que te va a decir que estuvo con madre. Hay gente que me ha dicho, güey, está con madre porque ahorita tienes a los adultos mayores recibiendo pensiones. Órale. Y antes tú veías a algún adulto mayor intentando vender paletas en un carrito y decías, Dios mío. Entonces, eso está muy bien. Al mismo tiempo, creo que hay muchas cosas que se hicieron mal. Nada más. Si quieres hablar de política, hablamos de política. Pero hay cosas como, por ejemplo, el Tren Maya. Creo que no estuvo bien pensado. Hace poquito salió un video donde estaban perforando un cenote. Estaban perforando. Y tú ves las estalactitas. Estas madres que se forman con miles de años. Y las estamos destruyendo para poner, ¿qué cabrón? ¿Para cuántas personas? O sea, no hubo muchas. O sea, no hubo, por ejemplo, la matemática del costo-beneficio de muchas cosas. ¿Sabes? Y no es que me esté quejando y no es que esté llorando. Porque de repente, ¿sabes? Los comentarios de, señorita, ¿qué estás llorando? No, es de que, oye, para mover a cuánta gente de dónde a dónde. Porque yo aterrizo en Cancún y agarro una de hoy. Y llego a Playa del Carmen en media hora. O sea, ¿cada cuándo va a salir el tren? ¿Lo pensaste? ¿Cada cuándo está saliendo? ¿Qué tan rápido voy a llegar de Cancún a Tulum? ¿Qué tan rápido lo voy a hacer? ¿Más rápido que el camión? El camión sale cada 10 minutos. ¿Te vas a mover así de rápido? Porque si no, esto no es costo-beneficio correcto. Se cancelaron un montón de fideicomisos, que también lo podemos mencionar. Ey, el gobierno hizo cosas buenas. Hay cosas buenas hechas por este gobierno. A mí me gusta que la economía se mantuvo estable. Sí, está bueno. Me gusta mucho. O quién sabe, digo, nos pagan en dólares. Entonces, puta madre. Maldita estabilidad. Pero a mí me gusta que la economía se mantuvo estable. A mí me gusta que creo que se pudo contener la inflación. Estuvo gacha, pero creo que se pudo contener. Si te pones a ver cómo estuvo en otros países, creo que se pudo contener. Entonces, eso a mí me gusta. No me gusta la reacción hacia lo que fue la violencia, que creo que es el programa número uno. Y no me gusta lo que se hizo en materia de educación también. Opinión personal. Nadie está equivocado cuando habla de su experiencia en su país. Entonces, pues sí, nada más eso. Y a mí, por ejemplo, a mí no me gustó que el presidente de la República sentía que estaba perdiendo mucho tiempo con las mañaneras. Ah, siempre dando su reporte, ¿no? Ajá. Siento que es mucho tiempo presidencial. El presidente es el presidente. Es de que, güey, eres el número uno. Eres el militar. Eres la persona más importante de este país. ¿Por qué estás hablando de tweets? El presidente siento que gastó mucho tiempo hablando de periodistas. Y es de, vale verga, Carlos Dorete Mola, güey. Date cuenta. Vale madres. Lo que dijo, ¿qué? Joaquín López Dóriga. El auto ya inicia en Televisa, cabrón. ¿Por qué te calan sus tweets? Sigue haciendo lo tuyo. No, enfócate. Si te pones a ver la cantidad de tiempo que el vato estuvo hablando enfrente de... El vato quería controlar la narrativa. Totalmente. La quería controlar. Pero creo que esta conferencia mañanera se pudo haber hecho cada lunes nada más. Semanal. Hey, lunes de mañanera. Y hablemos de los temas de la semana. No de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hubo momentos donde el presidente de la República puso videos de YouTube. Puso canciones de José José. Hubo momentos donde el vato se quejó de Chumel Torres. Dios mío, güey. Y yo cuando vi a Chumel, lo felicité. Fue que te la mamaste, güey. ¿Sabes lo que cuesta? O sea, que el presidente te mencione enfrente de la nación. Está loco eso. Si Coca-Cola quiere que el presidente diga, esto es Coca-Cola, va a costar la millonada. Y dijo, esto es Chumel Torres. ¡Gratis! ¿Qué, güey? Creo que el presidente no entendió eso, nada más. ¿Sabes? A mí hubiera preferido que hubiera sido... Creo que hubiera tenido una mejor imagen si hubiera sido un poquito más misterioso. Ok. ¿Sabes? Si guardara ciertas cosas, ¿no? Sí, de que, güey, no me digas todo lo que piensas. No. Y a mí no me gustó cómo trató la pandemia, pero ese soy yo. Ok. ¿Sabes? Tuvimos una pandemia. Obvio. Un mami. El rato salió con unas estampitas. Carnal, carnal. O sea, un poquito más serios. ¿Sabes? De repente los doctores estaban a modo de lo que decía el presidente. El pendejo que fue el... Perdón. Perdón. Pero el vato que fue encargado de la pandemia, el doctor Hugo López-Gatell, el vato llegó a decir, el presidente no se puede contagiar porque su fuerza es moral. Eso no es médico, güey. Qué horror. ¿Por qué tenemos a alguien diciendo cosas de hechizos cuando eres... O sea, gente se murió. Y nadie se va a hacer responsable. Es una bola de cobardes. Nadie si quiere ser responsable. Pero más de la mitad de los que están en este gabinete deberían estar en la cárcel por eso mismo. 100% las cosas como son. O sea, y nadie me puede decir que no es cierto. Si se te murió un familiar, no vengas con mamadas. Qué padre que estés recibiendo tu beca. Nadie te la va a quitar. Hay ciertas cosas que son mamadas. Nada más. Pero bueno, ahí vienen las elecciones. Ah, ahí vienen las elecciones. Justo era lo que quería preguntar. Que ganen la mejor, ¿no? ¿Qué opinas de los candidatos? Creo que son señoras. Son señoras. Y a mí me gustaría que las señoras se comportaran como señoras. Señoras serias. Yo quiero ver eso. Y ni Claudia Sheinbaum y ni Xochitl Galvez se comportan como lo que tienen que ser. Yo entiendo que están en campañas, ¿sabes? Pero a mí no me gusta ver a los candidatos a la presidencia hacer TikToks. No sé por qué. Hay algo que no... Le quita un poco de seriedad, tal vez, ¿no? De que, güey, vas a ser el militar número uno. Vas a ser el encargado de nuestra seguridad. No hagas TikToks. Deja de ser a todos los demás. Deja a nosotros. Nosotros hacemos los TikToks. A la verga. Nosotros nos encargamos de ser las pendejadas. Pero si quieres ser el militar número uno, quieres ser la imagen de México, o sea, vas a ir a Estados Unidos y lidiar con, posiblemente, Donald Trump, que va a querer bloquear otra vez el trade o el... Sí, todas estas cosas. Sí, la relación comercial. El Tratado de Libre Comercio, que es nuestra columna vertebral en este país, nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, va a tener que pasar eso. Y tú a una persona seria, y tú a una persona que vaya y tenga mano dura y diga, no, cabrón, y mira, tráeme a los expertos. A las dos les veo cosas buenas y cosas malas. No sé si tú tengas más información de esto, pero Clave Sheinbaum es judía, ¿no? Creo que sí, sí. Clave Sheinbaum. Tengo entendido que Sheinbaum es judía y creo que los judíos saben administrarse. Entonces, no se escucha como una crisis económica. Sheinbaum, ¿sabes? A lo menos, por ahí. Sí, igual y, no sé, Pérez, igual y se escucha como, puta, está fuera de la verga todo. Pero Sheinbaum... Es broma, saludos a los Pérez. Es broma, 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 broma. Pero, o sea, Clave Sheinbaum creo que va a poder administrar correctamente. Creo que va a tener la fuerza para, pues, tener correctamente la administración. También su Chile Alves la veo con ganas de hablar de seguridad. Órale, le cae bien a cierto grupo de personas, ok. Creo que es una respuesta a un gobierno que no le cayó muy bien a todos. Pero, pues, habrá que ver, ¿no? Al final no hay respuesta equivocada. Si tú piensas que es de un lado o de otro, estás en lo correcto porque es tu país y tienes que escoger. O sea, no hay respuesta equivocada. Lo peor de todo es eso. Es la conversación en internet y la conversación de todos de esta persona es un pendejo porque no piensa como yo en política. Y dicen, no, güey, qué bueno que no somos todos iguales. Es bueno, qué bueno que somos un país diverso. Preocúpate cuando todos digamos, esto está bien. Qué hueva de país. Claro. Nada más. Pero, bueno, le veo puntos fuertes a las dos. Al final, pues, va a ganar quien tenga que ganar. Todavía faltan los debates. Que esos cambian los porcentajes. Entonces, pues, habrá que ver qué es lo que pasa. Habrá que ver quién trae las mejores madreadas porque parece que los mexicanos votan por esas cosas. ¿Sabes? Por madreadas y por chistes y por TikToks. Pero, pues, al final es, al final es, hay gente con negocios a las cuales en este momento está llegando el narco y les está cobrando piso. Hay gente que abre un puesto de tacos y llega alguien y dice, tú a mí me vas a pagar cinco mil pesos al mes, diez mil pesos al mes, cincuenta mil al mes o te mando a matar. Y hay gente que está trabajando y aparte de pagar impuestos, esta no es la story que quiere subir. Ahorita hablamos de algo chistoso y subes la story. Pero hay gente que está pagando impuestos y aparte le tiene que pagar a esta persona acá y aparte tiene que pagar por su salud, educación y seguridad porque ni siquiera se lo ofrece el gobierno. Entonces, o sea, creo que son temas que hay que revisar. Nada más. Hay escuelas con hoyos en el techo. Creo que eso es algo que debe ser primordial. ¿Sabes? O sea, que todos tengan acceso a la mejor educación posible. Y vale madre los partidos políticos. Vale, o sea, los pinches libros no deberían hablar a favor ni de uno ni de otro. Y no de, ah, pues ahora va a ser de este porque antes era de este. No, cabrón, ni de uno ni de otro. Los dos están mal. O sea, es una respuesta. Pero bueno, opinión personal nada más. Es un excelente clip.